Hi everybody over there. Today we'll talk about preference. Así es, en nuestro día a día vamos mostrando nuestros gustos y preferencias por las cosas. Y en el inglés existe un verbo para poder expresar nuestros gustos y preferencias, estamos hablando del verbo LIKE. Este verbo es un verbo regular, esto quiere decir que su conjugación en inglés no varía demasiado para los distintos tiempos verbales. Pero es importante destacar lo siguiente, que al momento de formar oraciones con este verbo LIKE, siempre se debe tener un objeto después del mismo. Este objeto será del cual se hable en cuanto a preferencias o gustos. Por ejemplo, en la oración I LIKE MONKEYS, el objeto sería MONKEYS, MONOS. En vista de que necesitamos que después de este verbo LIKE vaya un objeto, vamos a aprender algunos animales para poder expresar nuestros gustos o preferencias sobre ello. Asimismo también aprenderemos algunos adjetivos que irán antes de los sustantivos que irán antes de los sustantivos. El primer animal que estamos viendo en pantalla, elefante, es un elefante, giraffe, una jirafa, monkey, un mono. Y luego tenemos algunos adjetivos, como por ejemplo, big, grande, tall, alto, little, pequeño. Estas palabras las vamos a utilizar en la construcción de oraciones más adelante. Ahora vamos a hacer una introducción al verbo GUSTAR a través de una historia. Veamos y escuchemos atentamente. The zoo! Great! I like animals. Look at the elephants, Billy. Oh, no. I don't like elephants. They're big. They're big. Look at the giraffes. Oh, I don't like giraffes. They're tall. Billy, you like animals, but you don't like elephants and you don't like giraffes. Look over there. I like monkeys. I like monkeys. They're little and I'm little too. Yes, they're funny and you're funny too. En nuestra historia hemos podido ver a una familia que va a un zoológico. Y tenemos a Rosie y Billy en el primer diálogo. The zoo. El zoológico. Great! I like animals. Look at the elephants, Billy. Mira los elefantes, Billy. Oh, no. I don't like elephants. They're big. Muy bien. Aquí podemos ver el verbo LIKE usado de manera negativa. Como podemos ver, el verbo LIKE no cambia su escritura, pero le precede un auxiliar. El auxiliar DO y también la negativa NOT. Ambos están contraídos y se pronuncia DON'T. I DON'T LIKE. No me gusta. No le gustan los elefantes a Billy porque son grandes. Veamos, en el segundo diálogo tenemos al papá de Billy. Look at the giraffes. Mira las jirafas. Billy, I don't like giraffes. They're tall. A Billy tampoco le gustan las jirafas porque son altas. Entonces, en este diálogo también podemos ver el verbo LIKE usado de manera negativa. Y como vemos, le precede el auxiliar DO y la negativa NOT. Asimismo, también estamos haciendo uso de los adjetivos que hemos aprendido. Como por ejemplo, BIG y TALL. En el diálogo número 3, tenemos a la mamá de Billy, que menciona lo siguiente. Billy, you like animals. Te gustan los animales. But you don't like elephants. And you don't like crabs. Billy termina LOOK over there. Muy bien. Aquí podemos ver el verbo LIKE usado en una oración afirmativa. You like. Te gustan los animales. Y, como podemos ver, antes del verbo LIKE ya no le precede el auxiliar ni la negativa NOT, sino el pronombre. Asimismo, después del verbo LIKE está el objeto del cual se expresa el gusto o preferencia. La madre le dice, Billy, te gustan los animales, pero no te gustan los elefantes y no te gustan las jirafas. Mira, por allí. En el diálogo número 4, I like monkeys. They're little and I'm little too. Yes, they're funny and you're funny too. Me gustan los monos. Me gustan los monos. Aquí también podemos ver el verbo LIKE utilizado en una oración afirmativa donde no le precede el auxiliar DO ni la negativa NOT, sino le precede el pronombre. Así mismo, después del verbo está el objeto del cual se está expresando el gusto o preferencia. En este caso son los monos. Son pequeños y también soy pequeño. Ahora, si termina, sí, son divertidos, son graciosos y tú también eres divertido. Como vemos, el uso del verbo LIKE no es complicado. Solamente en las oraciones negativas tenemos que preceder al verbo LIKE por un verbo auxiliar DO y la negativa NOT. Todo ello vamos a explicar en la parte gramatical. El presente simple del verbo LIKE en oraciones afirmativas se construye fácilmente. Dado que es un verbo regular, cambia solamente en la tercera persona con nuestros nombres en inglés HE, SHE, IT, donde se le añade una S. Como por ejemplo, HE LIKES, SHE LIKES, IT LIKES. En este caso estamos viendo el uso del verbo LIKE con un pronombre de primera persona. I LIKE MONKEYS. ME GUSTAN LOS MONOS. Si tuviéramos que usar esa misma expresión con terceras personas diríamos HE LIKES MONKEYS. SHE LIKES MONKEYS. Le añadimos una S al final del verbo. Ahora, las oraciones negativas en presente simple con el verbo LIKE se forman agregando el negativo del verbo TO DO. Por ejemplo, DON'T o DOESN'T. Como ya lo hemos visto en el diálogo, al verbo LE PRESODIA, el auxiliar DO y la negativa NOT. Y en este caso lo vemos en la oración. I DON'T LIKE ELEFANTES. NO ME GUSTAN LOS ELEFANTES. Finalmente, tenemos el uso de los adjetivos BIG y LITTLE. THE BIG significa SON GRANDES. I'M LITTLE. SOY PEQUEÑO. ESTOS ADJETIVOS LOS VAMOS A UBICAR GENERALMENTE ANTES DE UN SUSSTANTIVO. Como por ejemplo, en nuestra lección sería ANTES DE LOS ANIMALES. Veamos un ejercicio donde tenemos que utilizar el verbo GUSTAR en su forma afirmativa y negativa. Como vemos, si queremos expresar nuestro gusto por algo, utilizaremos LIKE. Y si queremos expresar nuestro desagrado por algo, utilizamos DON'T LIKE. Vamos a guiarnos por las expresiones de los niños para relacionar con gusto o desagrado. En este caso, la expresión del niño indica que sí le gustan los leones. I LIKE LIONS. EL NIÑO NÚMERO 2. VEMOS QUE NO LE AGRADA LOS ELEFANTES. Por lo tanto, vamos a completar por aquí. I DON'T LIKE ELEFANTES. EL NIÑO NÚMERO 3. TAMBIEN TIENE UN DESAGRADO POR LAS JIRAFAS. Por lo tanto, completamos. I DON'T LIKE YOUR APS. NO ME GUSTAN LAS JIRAFAS. Y finalmente, la niña número 4, SÍ QUE LE AGRADA LOS MONOS. Vamos a completar con el verbo like. I like monkeys. Me gustan los monos. Y nos acabamos de dar cuenta entonces que el uso de este verbo gustar no es complicado. Por ahora lo estamos trabajando con el pronombre de primera persona. Pero si tuviéramos que trabajarlos con pronombres de tercera persona, únicamente tendríamos que añadir una S al final del verbo. Ojo, solamente una S. No es un apóstrofo S. Pero en la forma negativa siempre va a ser like, aun cuando se trate de pronombres de tercera persona. Ahora, practiquemos un poco con los adjetivos de los animales. Por acá tenemos algunos adjetivos. Big, grande. Little, pequeño. Tall, alto. Black, negro. Brown, marrón. Yellow, amarillo. White, blanco. Por acá tenemos algunos animales. Y por acá arriba son los adjetivos de estos animales. Tenemos un ejemplo. They're big. Son grandes. ¿Qué animales aquí son grandes? Tenemos la respuesta. They're elephants. Son elefantes. Podemos combinar dos adjetivos. Por ejemplo, they're yellow and brown. ¿Qué animales aquí tienen ese color de amarillo y marrón? Podemos responder their jobs. Son jirafas. Probemos con algunos otros animales. Podemos utilizar adjetivos de tamaño o adjetivos de color. Intentemos como un reto para los animales que quedan, que sería el león, la cebra y los monos. Usemos únicamente los adjetivos para describirlos y después responder a qué animal hacen referencia. Continuemos añadiendo nuevas palabras en nuestro vocabulario y en este caso son más animales. Como sabemos, después del verbo gustar va el objeto del cual expresamos nuestros gustos o preferencias. Everybody, listen and point. Tiger. Snake. Parrot. Polar bear. Seal. Polar bear. Snake. Tiger. Seal. Parrot. Traducir el significado de cada una de estas palabras no debe ser muy complicado, en vista de que podemos reconocer fácilmente a estos animales. El primero es un tigre, tiger. El segundo es una serpiente, snake. Luego tenemos a un loro, parrot. Un oso polar, polar bear. Y una foca, seal. Ojo que en acá se menciona con una i, no es como una e o a, como una i y una l. Seal. Pongamos en práctica las nuevas palabras que estamos aprendiendo a través de una canción. Let's go to the z. Vamos al zoológico. Everybody listen and think. Let's go to the zoo, zoo, zoo. Let's go to the zoo, zoo, zoo. Hear the parrots, squawk, 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 squawk. Hear the parrots, squawk, squawk, hip, 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 hooray. Let's go to the zoo, zoo, zoo. What about you, you, you? You can come to, to, to. Let's go to the zoo, zoo, zoo. Listen for phonics. En esta lección vamos a aprender un nuevo sonido representado por la letra A. En inglés decimos A, pero en una palabra no suena con ese mismo sonido. Aprendamos cómo suenan en una palabra. Listen and point. Como acabamos de escuchar, en una palabra suena como si lo pronunciáramos en español. A cat, man, fan. El primero es un gato, el segundo es un hombre y el último es un ventilador. Ahora cantemos una canción para practicar su pronunciación. Listen and chant. A, 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 a. En esta pequeña canción podemos ver el uso del verbo tener que lo aprendimos en la lección pasada. El gato tiene un gato tiene un sombrero. En este caso el gato tiene un chullo. En el reto final de la lección vamos a ordenar las palabras y escribirlas en el orden correcto. Por ejemplo, acá tenemos un sombrero correcto. Por ejemplo, acá teníamos THA. Esto de acá, viendo la figura, es un sombrero. Por ejemplo, ordenamos las letras y quedaría HAT. H, a, t. Hacemos lo mismo para estos tres números restantes. Ordenamos y escribimos en el orden correcto. De esa manera llegamos a la sección Tiempo de Habilidades, donde vamos a poner a prueba todo lo aprendido hasta ahora sobre el verbo gustar. En esta sección tenemos un poema que vamos a tener que leer y traducir para poder entender de qué trata y también para poder responder algunas preguntas más abajo. Where am I? ¿Quién soy yo? Vamos a escuchar el poema y podremos responder al final a quien hace referencia. Read and listen to the poem. What am I? I am an animal at the zoo. Listen now, this is true. I'm yellow and brown. My tongue is red. I've got two little ears on top of my head. My neck is long and I am tall. I haven't got any hands at all. I can see the tops of trees. My food is there. I like green leaves. To get my food, my tongue is long. Can you guess? Don't get it wrong. So what am I? Do you know? Point to me and say hello. ¿De qué animal trata el poema? Por acá tenemos algún indicio. Soy amarillo y marrón. Mi lengua es roja. Y tengo dos orejitas encima de mi cabeza. Por lo tanto, podemos deducir fácilmente que se trata de la jirafa. Traduzcamos el resto del poema para poder responder algunas preguntas más abajo. Como por ejemplo, The animal is tall. ¿El animal del poema es alto? Sí, es alto en vista de que es una jirafa. True. The animal is black and white. ¿El animal es negro y blanco? Bueno, el único animal negro y blanco que vemos aquí es la cebra. La jirafa es amarillo y marrón. Por lo tanto, responderemos false. Completemos los dos últimos números. Llegamos a la lección número 6, donde ponemos a prueba nuestro oído. Vamos a escuchar un audio y colocar un número dentro de estos casilleros. El número lo vamos a escuchar a continuación a través de un audio. Y tenemos que ir traduciendo para saber a qué animal hace referencia. Tenemos una ayuda. El audio comienza con el animal mono. Escuchemos atentamente el audio y coloquemos el número correcto en cada cuadradito. One. Look at all the animals, Toby. Wow. Let's see the little monkeys first. I like monkeys. They're my favorite animals. Two. I really like elephants, Mum. They're big and grey. And they've got big ears. Three. Oh, look at these polar bears. Yes. One is big and one is little. It's a mum and baby. I really like polar bears. Four. Oh, no. Let's not see the snakes, Mum. They're long and scary. I don't like snakes. Five. Quickly, Toby. Look. I like these animals. They're so cute. I like seals a lot. Six. But I don't like lions. They're very big. I don't like them. Yes. Me too. Let's go. T I don't like them. You don't like them. hemos aprendido algunos animales. Por lo tanto, los adjetivos que vamos a ver describen a esos animales. Un adjetivo va antes del sustantivo o del objeto del cual describe. Por ejemplo, it's a long snake. Es algo que mencionó en el audio. Es una serpiente larga. El adjetivo sería long porque está describiendo al animal. En este caso, está describiendo a la serpiente. ¿Dónde se ubican los adjetivos? Se ubican antes del sustantivo. Por acá tenemos otro ejemplo. It's a little monkey. Es un mono pequeño. Vamos a encerrar en un círculo entonces los adjetivos que encontremos en estas seis oraciones. Recordemos que un adjetivo va antes del sustantivo. Y como un reto para profundizar nuestro aprendizaje, vamos a grabarnos pronunciando las palabras que aprendimos tanto en inglés y español. También el diálogo que aprendimos al principio. Y finalmente el poema. Para complementar nuestro aprendizaje del verbo gustar, vamos a dirigirnos a la sección del workbook y vamos a resolver algunos ejercicios que tengan que ver con el tema de esta lección. I like monkeys. En el ejercicio número uno tenemos lo siguiente. Look and much. Mira y relaciona. Tenemos por aquí a un mono. Ahora vamos a relacionar cuál es la palabra correcta. En este caso es monkey. Y también vamos a relacionar con estos adjetivos. Big, grande. Little, pequeño. Tall, grande. Hagamos lo mismo para la jirafa y el elefante. En el ejercicio número dos tenemos lo siguiente. Look at the words again. Mira las palabras nuevamente y escribe. Ok. Como tenemos dos animales, hacemos una pregunta en plural utilizando demostrativos. What are these? ¿Qué son estos? ¿Qué tenemos aquí? Son jirafas. They're giraffes. Ok. Y ahora vamos a complementar utilizando un adjetivo propiamente de las jirafas. They're tall. Son altas. Hacemos lo mismo para estos animales de abajo. Preguntamos. What are these? ¿Qué son estos? Completamos aquí. They're monkeys. Y aquí abajo escribimos un adjetivo de los monos. ¿Qué son? Billy lo dijo en algún momento. Son pequeños. Ok. Hagamos lo mismo con el último animal. Ahora, en este ejercicio tiene que ver con la gramática del verbo gustar y aprendimos a utilizarlo en oraciones afirmativas y negativas. En este caso, vamos a guiarnos por la expresión. Ok. Lee y colorea las caras. Tenemos por aquí abajo las caras. La primera cara de que le gusta y la segunda cara de que no le agrada. Muy bien. En este caso, como está feliz, I like giraffes. Me gustan las jirafas. Vamos a pintar esta carita. Por acá tenemos I don't like elephants. No me gustan los elefantes. Entonces, ¿cuál vamos a pintar? Esta cara. Porque no le gustan los elefantes. Hacemos lo mismo con los demás niños. En la pregunta número 2 de esta sección de gramática, tenemos que completar con la forma afirmativa para el verbo gustar, que sería like, o con la forma negativa para el verbo like, don't like. Vamos a guiarnos por las caritas que tenemos aquí. Por ejemplo, esta carita está triste. Por lo tanto, escribimos aquí, no me gustan las jirafas. Esta carita está contenta. Por lo tanto, vamos a escribir por aquí con este verbo like. I like monkeys. Hacemos lo mismo para la cebra y el elefante. Vamos a encontrar y encerrar las palabras. Por ejemplo, tenemos aquí una serpiente. Serpiente en inglés decimos snake. Buscamos por aquí y aquí lo encontramos. Snake. Vamos a encerrar y vamos a escribir por aquí su nombre. Snake. Hacemos lo mismo para este animal. Tenemos un elefante. Elefante en inglés, elephant. Vamos a buscar. Lo encerramos y escribimos aquí el resto de su nombre. En el ejercicio número 2 tenemos look and write. Mira y escribe. Por aquí arriba tenemos adjetivos que vamos a utilizar para cada uno de estos animales. Por ejemplo, The elephant's ears are big. Las orejas de los elefantes son grandes. Estamos utilizando el adjetivo grande. Son grandes. Luego tenemos The elephant's nose es la nariz del elefante es. Utilicemos estos adjetivos que quedan. Ya no utilizamos big porque ya lo hemos utilizado. Podemos utilizar little, long, short. Ahora hacemos lo mismo para el loro. En cuanto a los ejercicios de fónica, vamos a completar los nombres de estos objetos o personas. Luego tenemos un ejercicio para escribir. Write. Por ejemplo, analicemos la imagen. El gato tiene un sombrero. Ok. Escribimos por acá. The cat has got a hat. El gato tiene este verbo. Ya lo hemos aprendido en la lección anterior. El gato tiene un... Este sería el artículo indefinido. Un sombrero. Por acá vamos a escribir hat, que sería sombrero. Hacemos lo mismo por acá. El hombre tiene un... Ventilador. Ahora vamos a ayudar al gato y al hombre a encontrar sus... Cosas. El gato tenía un sombrero y el hombre tenía un ventilador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Color at. Red. Color and. Blue. Then join. Vamos a pintar de color rojo. At. Y de color azul. Am. Y luego los vamos a... Unir. Utilizaremos un color rojo para unir at. Y utilizaremos un color azul para unir am. Y luego los vamos a ir uniendo para ayudar a encontrar al gato su sombrero y al hombre su ventilador. En cuanto a los ejercicios relacionados a la sección tiempos de habilidades tenemos otro poema que vamos a tener que leer y traducir para poder responder las preguntas más abajo. Ahora tenemos que marcar los animales que están mencionadas. En el poema. Por ejemplo, los que son las focas se mencionan en el poema. Obviamente, tenemos por aquí. They like seals. Entonces, marcamos un check. Hacemos lo mismo para los demás animales. En este punto tenemos que corroborar estas oraciones y marcar una T de true si es verdadero lo que se menciona aquí. Obviamente, comparado con lo que se menciona en el poema. O marcar una F de false si lo que se menciona aquí es contradictorio a lo que se menciona en el poema. Tenemos cinco oraciones para poder corroborar. En la lección número seis, tenemos un ejercicio de adjetivos. Add the adjectives to the sentences. Tenemos que agregar los adjetivos a las oraciones. ¿Cuáles son los adjetivos? Los hemos aprendido en algún momento del classbook. Tall, big, long, short, little, brown. Estos adjetivos, ¿dónde se colocan? Antes de un sustantivo. Lo único que tenemos que hacer en cada una de estas oraciones es ubicar el sustantivo y escribir antes de ellos el adjetivo. Ojo que el adjetivo no se pluraliza, únicamente el sustantivo. Por lo tanto, si vemos un sustantivo en plural, no vamos a pluralizar también el adjetivo, sino lo escribimos tal cual. Tenemos un ejemplo por acá. This is a boy. Este es un niño. Ahora vamos a agregar un adjetivo. This is a tall boy. Este es un niño. Este es un niño alto. Y finalizamos esta sección del workbook con una sección para cada uno de vosotros. Aquí no tiene nada que ver con Billy, Rossi o los personajes de los poemas. Aquí es una sección propiamente para cada uno de vosotros. Circle the animals you like. Encierra a los animales que te gustan. Example, tigers. Do you like tigers? Lions. Do you like lions? Monkeys. Do you like monkeys? Vamos a encerrar en un círculo los animales que nos gusten. Y luego vamos a subrayar, underline, the animals you don't like. Vamos a subrayar los animales que no nos gustan. Más abajo tenemos una sección para dibujar. Draw and write about the animals you like and don't like. Vamos a dibujar por este lado y vamos a escribir por este lado sobre los animales que nos gustan y que no nos gustan. Todo ello vamos a sacar del punto número 2, donde encerramos los animales que nos gustan. Por lo tanto, dibujo aquí esos animales. Y también hemos subrayado aquellos que no nos gustan. Escribiremos por aquí abajo el nombre de los animales que no nos gustan. Gracias. 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 Gracias.